La famosa y exitosa actriz Demet Özdemir fue captada recientemente por la cámara en una invitación especial. La bella estrella, quien llamó la atención por su sincera sonrisa y sincera actitud, también llamó la atención por los gratos momentos que pasó con sus queridos amigos. Destacando como uno de los nombres más populares en el escenario, Özdemir logró atraer la atención de todos. Un acontecimiento emocionante fue que Demet Özdemir regresaría a las pantallas. El popular actor, que se encontrará con el público después de mucho tiempo, sacudió al mundo de la revista con la noticia de que firmó un acuerdo para un nuevo proyecto de serie. Esta buena noticia emocionó mucho a sus fans. La muy esperada Demet Özdemir parece deslumbrar una vez más con su talento en las pantallas. Demet Özdemir, quien alegró la invitación con su actitud alegre y enérgica, también llamó la atención por los agradables momentos que pasó con sus amigos. Las sinceras relaciones de Özdemir con su círculo cercano revelaron una vez más su cálida personalidad. La noticia del regreso de la bella actriz a las pantallas alegró a sus fans. Este momento tan esperado fue una buena noticia para los fans de Demet Özdemir. Los ojos ya esperan con impaciencia la nueva actuación de Özdemir en las pantallas.